El alcalde de Moaña se ha reunido esta mañana en el Concello con los representantes de las empresas del sector del metal en el municipio. La intención de esta reunión, a la que han asistido representantes de más de 20 compañías, era conocer la situación del sector y escuchar sus demandas, peticiones que el regidor se comprometa a trasladar directamente a la Consellería de Industria. Moaña es el municipio de Humorrazo en el que el sector industrial tiene un peso más grande, sobre todo las empresas relacionadas con el naval, tal y como figuran mes a mes en los datos oficiales del paro. A la cita de hoy también han asistido los responsables de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, ASIME. Según la Consellería de Trabajo, en Moaña hay 2.483 personas sin trabajo. De ellos, 508 buscan en la industria naval. Solo el sector servicios supera al naval como área de la economía con mayores cifras absolutas de paro registrado.